El día esperado llegó, una tarde llena de sorpresas para todas las fans del Bebeto, que se dieron cita a las instalaciones de Videorola. Entre risas nerviosas, caras de emoción y anhelo de poder tomarse una foto con su ídolo musical, así se vivió el verdadero fan de Videorola. Seremos, es el corte que actualmente promociona y que por supuesto pudimos corear al ritmo de la guitarra. Seremos, siempre en un momento que sonríe, digas que no es cierto, soy tu vida, la mejora tu medida, aunque no quieras o no puedas regresar a mi lado todavía. El joven sinaloense sigue apostando por el mariachi, aunque no descuida a los demás géneros musicales, pues le encanta consentir a todo su público. Yo creo que vamos a grabar un poquito de tono, vamos a grabar un poquito de todo, un poquito de banda, un poquito de mariachi, la verdad. Pues espero que, pues complacer para todos los gustos, para todos los géneros, para toda la gente que va a los bailes, que quieren escuchar a lo mejor una canción de norteño, a lo mejor quieren escuchar un tema de banda, una canción de mariachi, pues traer un poquito más completo el show al momento de presentarnos en un escenario. Con un 2018 por delante, el Bebeto está preparando su próximo material bajo la producción de Espinosa Paz y no descarta una posible colaboración con el cantautor. Fíjate que la verdad es un tema que, para no echarte mentiras ni serte sincero, la verdad que es un tema que no se ha tocado, no se ha hablado, pero no estoy cerrado a que no se llegue a hacer algo, por supuesto, y encantado. Si se llegara a dar la oportunidad de grabar una colaboración, o hacer una colaboración, ya sea en mariachi, banda, norteño, en lo que se pueda, la verdad que con todo el gusto del mundo lo hacemos. Aunque se tiene muy guardadito cuál es el género de su próximo corte, la gente rumora que podría ser con mariachi, lo que sí es seguro es que vimos un Bebeto con muchas ganas de seguir haciendo música. La sencillez del joven cantante es algo que merece ser aplaudido, y por supuesto, eso rendirá frutos en su carrera. Solo nos queda esperar la nueva producción, que sin duda será todo un éxito. Informó para Toda Música News de Videorola, Mayra Alcalá.